hola hola nuevamente estamos por aquí continuamos unos últimos minutos para no dejar a nuestros participantes emocionados entró aunque bueno entraron otras personas a ver vamos a ya se están uniendo continuamos por acá de acuerdo bien yo les decía yo les decía que hay una prueba de la psicología es ésta el mire sota esta prueba es una prueba que dice la persona miente la persona no miente y se califica con este libro porque es muy estandarizada y es con esta que decimos nada pues tiene un trastorno de personalidad no lo tiene tiene por maría no lo tiene estandarizada totalmente presentes 65 aquí tienes el cuadrito es matemática entonces se lo aplicamos a la pareja porque la tendencia de mentir realmente para que nos engañemos es una una opción que a veces tienen algunas personas para salirse de los problemas pero con la mentira no se avanza en la terapia y además aunque no aplicarás esa prueba que es necesario aplicar en la persona que está mintiendo empieza a poner muchas defensas y empieza a criticar mucho su pareja y hay muchos indicadores que ya sabemos por la experiencia que hacen que digamos aquí está pasando algo aquí está pasando algo esto continúa entiendes y por ahí vamos con la técnica porque no puede ser sólo la palabra la ciencia la ciencia se ha desarrollado mucho científicamente y hay otras y hay muchas otras herramientas que te sirven para confort para asegurarte de que hay un testimonio de verdad y hay un compromiso real en el proceso no hay para todo en una forma digamos empezar el proceso terapéutico con base claro no no como dices tú no por intuición sino ya teniendo también un margen inicial de todo lo que está pasando una evaluación inicial de todo lo que está pasando porque está pasando porque se dio a partir de ahí está bien incluso para decir sabes que lo que pasa que tú tienes eso es este trastorno de personalidad y eso te lleva a necesitar la infidelidad o una conducta transgresora y entonces lo que atendemos es este problema claro y entonces incluso la pareja se queda más tranquila porque si no no es que me quiere dañar no es que me quiere hacer desleal es que la persona tiene un problema tiene un problema de salud mental y empezamos a trabajar ese problema individualmente entonces no sé si maría maría fregoso si te pareció si alcanzó esa respuesta y no sé si alguien más tiene algo que decir nos gustaría mucho escuchar una que otra palabra de si se sintieron bien si les gustó si les sirvió para algo porque estamos a nada de cerrar si muchas gracias está a mí en la persona siempre sirvió a mí hace rato comentaba un compañera acerca de la monogamia y poligamia fíjate que a mí me gustaría un tema muy relacionado con esto que sería el aspecto antropológico de la infidelidad sería un tema muy muy importante lo anoto lo anoto lo anoto y profundo lo anoto y el sábado en 15 días cuánto estamos alguien que me busque con ahí un calendario para ponerle fecha el sábado que perdón en 15 días que que cae el sábado 11 11 de marzo ese día estaba invitado vamos a dividirlo en dos qué les parece si hablamos del tema antropológico de la infidelidad y si me permiten hablarles del tema de abuso sexual en el menor que me tiene muy mortificada la verdad porque está muy otra vez muy activado de todas maneras la grabación la van a encontrar en el facebook y mil si la voy a etiquetar directamente para que dejen preguntas dudas comentarios porque a partir de esas dudas y comentarios que puedan surgir es partiendo de este tema valga la redundancia vamos a tratar de hacer otros programas abiertos para que podamos tratar esas inquietudes de acuerdo bueno me encantaría escucharte cristina mariana rivas alguna pregunta hay tenemos a alguien más que se quedó afuera aquí me encantaría escucharlas que les pareció que más quieren que se trate mira y mil si yo un poco antes de que haga alguna pregunta me gustaría ya casi en el cierre relacionarlo un poco con lo que yo sabes tú sabes que me dedico a la infancia y todo lo que tiene que ver desarrollo infantil familia este qué impacto puede tener es un hecho que va a tener un impacto obviamente negativo pero tradúcelo en tus palabras qué impacto puede tener un tema de infidelidad en los niños y cómo puede ser diferente entre chiquitos en más grandecitos de primaria o adolescencia cómo puede impactar no para que no lo hagan porque vuelvo repito hay muchos los fundamentos de la infidelidad como bien lo dijo y mil si sino para que tengamos cuidado de cómo puede afectar en nuestros hijos mira yo lo voy a decir al revés ya que tenemos una familia primero decimos tengo una familia de acuerdo y cómo va a impactar esto en mi familia de acuerdo y entonces digo bien voy a dar el stop a mi pareja y voy a analizar qué me está pasando pero sigo teniendo una familia todavía ya no se va a poder tener una familia que preparar incluso a los niños porque ellos sufren mucho y de por alguna razón en su imagen en su imaginario infantil se culpan de todo incluso incluso a veces mi mamá me regañó tal día a lo mejor por eso mi papá se fue o mi papá mejor mi mamá ya no está con mi papá y así lo llevan toda la vida y se convierten en traumas de la infancia porque nuestros hijos necesitan ambos padres no quiere decir que si no están se acabó el mundo saben me gusta ser clara y precisa pero lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es que tengan ambos padres cada uno aportando lo que pueda aportar desde el afecto desde la identidad desde la autoestima desde el autoconcepto cada uno dándoles cariño y asegurando que ahí están protegidos asegurando que tienen un lugar donde no les pasa nada donde están absolutamente protegidos por los dos su papá una montaña y su mamá la luna vez necesitamos no olvidarnos de esto cuando pasan problemas de pareja se nos olvidan los hijos se nos olvidan todos incluso he tenido también amigas que me han contado que en su infancia han sido abandonadas por sus madres sus papás se fueron con otra su mamá se deprimieron cuatro años en una cama y ellas con siete años bañando la mamá o sea que tristeza que malo que nadie les ayudó pero dios por qué porque eso no puede ser resuelto ya de otra manera cambió el mundo tenemos que cambiar los patrones tenemos que decir se acabó se acabó para adelante que hay que seguir para adelante que sigue qué es lo que sigue porque la depresión en la cama no no resulta y no significa que cuando tenemos hijos nos olvidamos de ser pareja no sino que simplemente tenemos que combinar pero nuestra prioridad es estos niños que van creciendo y a la par seguir alimentando la pareja y tú entras en un proceso para que te cuides a ti claro para que recuperes tu bienestar es todo al mismo tiempo no podemos decir bueno no puedo por los hijos no no puedo no 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 tú en este momento que está vulnerable es la primera que necesitas ayuda buscas ayuda y a medida que va mejorando te vas dando cuenta de que estos pequeñitos que están aquí o medianos o grandes ya también van a verte mejor y se va contaminando porque nunca se nos olvide estamos determinados por las neuronas espejo entonces nuestra afectividad nuestras emociones dominantes contamina a todos los que están cerca de la casa definitivamente y entonces si tu casa este tú estás triste tu casa todo el mundo está triste aunque no se den cuenta y pasan años así y las personas empiezan a afligirse a no tener motivación a no querer hacer nada los hijos no van a ningún lugar después de tantos años te recuperas diciendo mis hijos no tienen amigos no van aquí no van allá mira cómo tienen los cuartos a ver busca ayuda rápido punto la infidelidad no es nada más que eso un proceso una enfermedad una conducta que podemos resolver o no en ocasiones pero que se supera al 200 por ciento de eso sí al 200 por ciento que interesan los jocelyn cristina algo más alguna pregunta por acá no no qué gusto qué gusto no qué gusto muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos en este tema vamos a tratar de hacer una lista de temas relacionados con estos tópicos que seguramente son de mucho interés y como bien decía hace un ratito maría que ya no nos acompaña que casi no se hablan digo abiertamente no entonces doctora con qué quiere cerrar quiero agradecer a los que están aquí y quiero agradecer a ti amiga por haber venido porque se nos hace más cómodo interactuar muy contenta yo realmente no leí ninguna divulgación porque estoy convencida que es un tema muy importante y van a ir llegando los que se den cuenta que es un tema importante y lo voy a ir a que digamos que perfeccionando este mismo tema lo voy a ir lo voy a presentar con una digamos voy a hacer una presentación vamos a ir profundizando hasta que sirva como la vienta para muchos incluso a nivel de curso no no nada más para su momento ya no nada más para profesionales sino para papás para parejas porque ah el libro está pendiente necesitamos escribir ese libro vamos a hacerlo con un folleto para que sea más rápido tienes que darte el tiempo para hacerlo porque yo creo que le va a servir a muchas personas muchísimas gracias a quienes nos siguieron por acá por redes sociales a quienes estuvieron con nosotros en la reunión y espero que puedan acompañarnos en otro tema la próxima ocasión muchísimas gracias muchas gracias amigas gracias gracias a todos